En el final de Simplemente Corrientes le recordamos que como todos los 13 vamos a rezar por el eterno descanso del alma de Valeria. La misa se realizará a las 20 horas en la parroquia Virgen de Itatí, Teniente Ibáñez y Salta. Agradecemos la presencia, las intenciones solicitadas en otras iglesias y por supuesto, todas las oraciones elevadas por el eterno descanso de su alma. Hasta aquí llegamos. Si Dios lo permite, en 7 días regresamos. Gracias como siempre por acompañarnos. Too many people living in a secret world. While they play mothers and fathers, we play little boys and girls. When we're gonna make it work.